La relación con la persona que lamentablemente llevó la vida y que ella hacía semanas había contraído matrimonio. Eso era una relación vieja, o sea, estamos hablando que tal vez él ya no asimilaba de que ella no podía estar con él. Pero realmente lo que nosotros decidimos fue hablar con la prensa, que fue lo que publicó básicamente la Policía Nacional, que habían rastros familiares, no existían rastros familiares, ni eran ni hermanos ni hermanastros, como se estén comentando, porque la gente como que no se ha dado cuenta del dolor que existe en esta familia, de decir como que cómo puede pasar eso con herencia y con cosas, y aquí eso no pasó ni existe, ni tampoco es lo que queríamos aclarar, o sea, hablar, o sea, lo que queremos es que la gente entienda que no hubo ningún momento, en el último rato, en el último rato, en el año pasado, que tal vez él no aceptó que ya se haya acabado. ¿Usted sabe si él insistía o ella sufrió amenazas de parte de él? Mi hermano no era de mucho hablar, desde que sabíamos que ya eso no estaba, lo sabíamos, porque ya ellos tenían hasta meses que ya hablaban, meses, bastantes meses que ni siquiera hablaban, porque ya para nosotros fue una sorpresa que esto haya pasado a este niño. ¿Pero más o menos qué tiempo? Usted habla de que tiene meses que no se hablaban, ¿por qué tiempo más o menos tenía la relación ya terminada? Bastante tiempo, no lo puedo decir porque ellos están muertos, ellos son los que pueden decir cuándo se acabó. Más de un año, más de un año. Más aproximadamente, podríamos decir que sí. ¿Circuló en primera instancia que ellos eran hermanazos? Ese es el punto que siempre quisimos aclarar, que no habían rasgos con los diarios, en el mismo sentido. ¿Y a dónde tú crees que salió eso? Digo yo que fue a la Policía Nacional para escapar de alguna que otra cosa, porque sabíamos que era agente activo, un sargento activo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional para nada es un sargento que es el cáncer que está acabando básicamente con esta sociedad. Porque, o sea, tapar una información como esa para cubrir otras cosas que no sabemos tal por qué, es lo que uno realmente se pregunta, la única vez acá. ¿Ya ustedes saben qué ocurrió de casualidad previo?